Bueno, vino Tres Palmas, tinta de Blanco Rosalda, de un centro, pero bueno Tres Palmas, porque desde 1949, el amorado Calidán vino, vino Tres Palmas. Allá vino el centro, gol, gol, intusangón, nos quedamos con la planilla, y apareció el centro, se quedaron todos, y apareció en zona defensiva, allá para poner, tempraneramente, la ventaja para el equipo, intusangón, Mauro Garrido, allí, en el área chica, en el amanecer, en el arranque del partido, cuando llevamos 6 minutos, 30 segundos, y intusangón, 1, San Martín, 0, Lucas Rebeira. Así es, Román, un gol muy temprano, vamos a ver cómo lo toma este San Martín, apareció desde la saga, el jugador Garrido, vamos a ver cómo lo toma San Martín, esperemos que lo tome bien, para que sea un muy buen partido. Allá van sacando la pelota, va cortando, Ramírez, rebota, le queda, sobre aquel, 32, 9, Thiago, 19 minutos de este primer tiempo, tiempo así, una nativa, la agua mineral, que te entiende, con gol de, el zaguero, Mauro Garrido, está ganando, y tisangón, por 1 a 0, de los 6 minutos, allá se va a quedar con la pelota, Alex Machado, para el equipo, azul, intenta escapar, giró hacia el medio, sigue Machado, va a trabar, la pelota va para Acosta, Acosta jugó de primera, se viene el equipo, mandaron la pelota hacia arriba, buscando a Domínguez, gol, Domínguez, gol, de San Martín, el error, defensivo, allá hay dispuesto más de León, que la agarraba, no la agarraba, pero Domínguez lo anticipó todo, de cabeza allá, y la mandó al fondo, la red, cuando la pelota picaba, ya casi, así, en la línea de la gol line, a los 20 minutos, empata San Martín, el local, autor del gol, Domínguez, y tisangón, 1, San Martín, 1, señor Lucas Regueira, balanza como el driver, pero muy bien fría, está apagado, está apagado, no se escucha, ahora sí, apareció en el momento exacto, Domínguez, para el empate de San Martín, era el que había aparecido con la media chilena, que estrelló contra el palo, se va en el momento justo, de Granja de San Fernando, para Maldonado, Fabrizio, Anónima, teléfono, 4, 2, 23, 30, 80, del lugar, primero, un pollo que pica, pica para Temuiza, son los pollo de Granja de San Fernando, Parque Olimpico 2, Olimpia 2, me manda acá, desalado, toda la información del fútbol de Minas, gol, me había quedado con la información, Alba, gol, Alba, Alba, en tu sangre de Jonathan Alba, estaba con la información, miró el centro de Facundo González, ganó Alba ya, y ahí la pelota se fue al fondo, la red, el partido era parejo, pero el diminuto Alba, capitán del equipo verde peninsular, pone en ventaja, al equipo de Gonzalo Marillo, está ganando, y tu sangre de Alba, San Martín, uno, Alba, con la vida fría, bueno, llegó la ventaja para el Tizango, llegó el cabeza Alba, llegó el rebote, y marcó el segundo trato para el Tizango, que esto, en este mismo instante, lo estaría dejando, punto en la tabla de posiciones de Liga Mayor, cada vez que va a venir un centro, un tiro de esquina, hoy también el gol de González, no sea malo, Mateado, ha hecho a la pelota arriba, la va sacando, gana el Tizango 2 a 1, a menos cuánto llega el Tizango, me decía, a 17, con 8 tenía, tenía 13, llega el 16, estaría a 6 puntos ahora, del líder que es San Carlos, así es, pero con esta victoria, Peñal Fernández, estaría quedando con 17, queda cuarto, Peñal Fernández, 20, 20, lo estaría, Sobre, 31, Big,